Hola, soy Inés Benítez, la coorganizadora de A Quien Corresponda, una exhibición que está actualmente en Ferdy Kirkland, la Galería de la Escuela de Diseño de Harvard. Kirkland Gallery. Hola, soy Edgar Rodríguez, coorganizador de la exhibición A Quien Corresponda, que se muestra en la Galería Kirkland de la Escuela de Diseño de Harvard. Esta es la parte más difícil. ¿De nuevo? Sí. Les contamos. Salió como una idea en un café de la escasez de espacios de exhibición de arquitectura y diseño que hay en México y de la oportunidad de teniendo este espacio, hacer algo que fuera un poco más, o sea, que propusiera, no sé, abrir las puertas y salirnos de aquí, compartir este espacio con voces de prácticas mexicanas que no tienen dónde vertir su trabajo. Y, nada, entonces decidimos hacer una convocatoria dentro de la convocatoria de la Galería para invitar a quien quisiera intervenir en este espacio en una medida de una hoja carta, jugando un poco con las palabras de una carta y mandar una carta y jugar con el espacio de una hoja carta, como un límite exacto y un buen canvas para mandar que transgrediera el espacio y que fuera parte de otro discurso y que se pudiera inyectar aquí en un libro tridimensional espacial de esa forma, ¿no? Sí, creo que ahí también juega un papel importante el nombre de la exhibición, que es a quien corresponda. Y esto no solo tiene que, no solo se relaciona con el formato de la carta, sino también con la naturaleza completamente abierta de la convocatoria. No elegimos a los participantes y dentro de la invitación los exhortábamos a que compartieran la carta de invitación con otros despachos que les pudiera interesar unirse a la exhibición. Entonces, creo que más allá del formato también es la forma en la que convocamos y eso dio como resultado pues los 203 registrados y 137 participantes. Que me han sido 132. No, pero como dice Edgar, justo era como a todos los interesados, o sea, a quien corresponda, a quien le llegue, a quien lo quiera compartir, a quien tenga el tiempo, a quien no, y que se saliera de nuestro círculo lo más que se pudiera, ¿no? Y entonces parte del proceso fue mandarlo a todos los despachos que se nos ocurrieran, entre conocidos, entre los architects, entre todo, y que de ahí pues se descubriera por todas partes. Sí, y por suerte hay algunos despachos en la muestra que no son de la Ciudad de México y que se han puesto en contacto con nosotros como agradeciéndonos por el espacio y por abrir las puertas a otros ambientes o ciudades que no tienen la oportunidad de demostrar su trabajo. Creo que era mucho la tirada que queríamos, a cuestionar quiénes son los juradores que eligen el trabajo que se exhibe o no, y jugar en esta línea tan delgada entre por qué el trabajo de alguien sí tiene que ser exhibe o alguien no, y pues tomamos un poco la referencia del male art, del arte postal, y como el arte que, bueno, el trabajo de los que están ya en este flujo, en este medio de llegar a otro espacio, habla por sí solo, ¿no? Sí, y sobre esas líneas, sobre qué rol juega Harvard en esta convocatoria, creo que es platicando con un amigo sobre la exhibición, él encontró el término perfecto que es oportunismo crítico y es una bonita idea porque estamos usando Harvard, el nombre de Harvard, como una plataforma para exhibir el trabajo de prácticas que probablemente no tengan otra forma de exhibir el trabajo aquí. Este, lo estamos viendo más como una apropiación y no como una forma de legitimización del trabajo, ¿no? De los demás. Justo. Y claro, que es algo que pesa mucho, sobre todo no estando aquí, tanto para los mexicanos que saben que su trabajo está aquí, es como, claro, el nombre de la institución pesa mucho y nosotros estando aquí pensamos que tendríamos que compartirlo, o sea, porque este es el espacio y la universidad no está involucrada más que prestando ese espacio, ¿sí? Saber qué proyectos caen en él y siempre hay proyectos y hay tantas cosas. Sí, es una forma de aprovecharnos del nombre de la institución. Creo que lo que hicimos fue abrir las puertas a que esto sucediera y que se juntara el trabajo de la mayor cantidad de prácticas que se pudieran. Desde mi punto de vista, creo que eso no significa que se diluya el concepto, sino que lo refuerza. Y que tener el trabajo de tanto despachos grandes como de gente que se acaba de graduar, creo que habla mucho del espíritu del gremio en México. Total. Y esto también sirve como una muestra de los intereses comunes, a pesar de las distintas generaciones. Claro, y más allá de eso, creo que el hecho de que estén todos estos cuerpos de trabajo en el mismo espacio, en las mismas mesas que pusimos, también ayuda a los participantes a estar en diálogo con todos estos altibajos o diferentes texturas de trabajo, para justo alguien que se acaba de graduar y alguien que tiene una práctica sólida y que sean parte de la misma conversación, me parece fundamental e importante y que se diluya también eso, ¿sabes? Un poquito que se regula. Que se diluyan, pero las barreras siempre... Las barreras, no el trabajo, per se, ¿no? Porque además que están organizados por el orden en el que llegaron, ni siquiera están colocados de una forma en la que ustedes creyeron que podían verse estos objetos bien. Creo que es un detalle interesante. Sí, eso creo que es, eso fue el trabajo de, si lo podemos llamar así, de curiar la brilla, ¿no? Es llevar el concepto de la exhibición hasta ese detalle, ¿no? Y de dejar que las, que los encuentros y las superposiciones sucedan por sí mismas, ¿no? Creo que eso fue algo muy bonito de, que nos dimos, sí, que nos dimos cuenta que a pesar de que no elegimos dónde colocar las piezas, hay unas que hablan con sus vecinos y que, no, repiten temas y eso es muy interesante. Bueno, creo que fueron muchas cosas, pero ¿quieres...? No, tú. La respuesta en México ha sido muy rica, en realidad, saber que la gente está emocionada de tener su trabajo aquí es, creo que es lo que más me quedó, y de haber prestado esta plataforma ahí, y de ver este cuerpo de trabajo, saturado en un espacio tan chico que dice como, ¿qué es una...? Esto es lo que se tiene que ver, tiene que decirse en todas estas páginas de trabajo que se tienen que leer en otros lugares. Pero, la... el hecho de que esté aquí también, siento que falta interés. Hay tantas cosas alrededor que no tanta gente ha venido a ver porque, pues, es un espacio que estamos tomando prestado para esto, y todo el mundo está ocupado, y mucha gente no puede venir, entonces, no sé, son algunas ideas de las 20 preguntas que hiciste. Sí, para mí creo que lo... lo más importante fue... Creo que, a ver, el hecho de usar este espacio para algo que es externo a la universidad fue muy valioso, porque la gente lo valoró mucho, a ver, el público principal son estudiantes, y siento que están estimulados a ver el trabajo de los mismos estudiantes, y es una conversación que rebota dentro del discurso de la propia universidad. Entonces, el hecho de meter otro discurso aquí fue muy valioso, y empezar a escuchar a nuestros colegas y algunos profesores y conocidos, conocidos, gente que llegó aquí con referidos de participantes, trabajo mucho a la mesa, ¿no? Eso creo que es lo más valioso. Sí, y en general la recepción de los estudiantes ha sido como súper positiva, asombrados de la cantidad de trabajo que hay aquí, ¿no? Y nosotros también honrados de demostrar el esfuerzo y la confianza que todas estas prácticas pusieron en este proyecto, ¿no? O sea, eso creo que para mí fue lo más importante. Perfecto. No. 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 ¿Has hecho un ejemplo de los mexicanos y los mexicanos? ¿Correspondes a los mexicanos? ¿Están todos de México? Sí, de qué. ¿De qué? Y, de qué, lo mejor que yo creo para el mexicanos es el mexicanos. Entonces, por qué no? Y dejar la gente que dice que esto es malo, que no es malo, que no es malo. Si no es malo, que no es malo. Porque si no... Sí, pero creo que son dos diferentes cosas. Como... ...es un poco más de tiempo. Y creo que corresponde a la forma que tiene que ser parte de la forma 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 de la forma. Creo que es muy importante, pero también, como de la forma 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 de la forma. Creo que es muy importante. Creo que es muy importante.